A Mérida, Yucatán, para las queridas tías González o tías que son? Martínez. Tías Martínez, Ana. Sí. Ana Martínez y sobrina y prima Martínez. Ok, Mérida, Yucatán, te queremos igual, básico. Para el querido. Cinco veces. ¡Aplausos! ¡Que se oiga ese aplauso! ¡Aplausos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Agarra un patrón de la gente! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Excelente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No se te va a dar un día navegar! ¡Uno, dos, dos! ¡Evira, tú saltamos a mí! ¡E, eh! ¡Hay que ir, a mí, amiga! Vuelta, 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 marcha, pasamos, marcha. Gira, 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 vuelta. Seguido. Hey, hey, hey. Hey, toma de brazos, venidas. Bracita, toda la bojita, ¿eh? Me quedo única. La bojita de su hijo. Soy brillante, pernuchado, pesado. Hey, toma de brazos. Te mando de hoy a navegar. Hoy a navegar. Vamos a ver, vamos a ver. Yeah. Tico de re. Vamos a ver, vamos a ver. Yeah. Hey. Light, light, light. Fire, light, fire, day a navegar. One-up! Vamos, carita,Distan. Eh? Mujita! ¡Vamos! ¡Vamos!